La joven activista sueca Greta Thunberg ha dicho en la cumbre climática de la ONU En solo tres semanas entraremos en una nueva década, una década que definirá nuestro futuro. Ahora mismo estamos desesperados por alguna señal de esperanza y les digo que hay esperanza. La he visto, pero no viene de los gobiernos o las corporaciones, viene del pueblo. Décimo cuarto, intervención musical a cargo de los estudiantes Isamaría Pérez y Jefín Alberto López. No vayas por donde guía el camino, ve en cambio donde no hay camino y deja tu raza. Si la oportunidad no llama, construye una puerta. Muy buenas noches, padres de familia, institución y estudiantes. El día de hoy, Isamaría con mi persona, escribimos una canción llamada Despedida y espero y les guste, no es muy larga que digamos. Así que pasen. Acompañémoslo con los aplausos. Gracias. 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 Gracias.